El tratamiento de los residuos es algo que nos preocupa a todos y los funcionarios no pueden quedar afuera de estas actividades. En la ciudad de Río Cuarto se inauguró una planta experimental de reciclaje de residuos plásticos, una excelente noticia para la ciudad y la región, es por eso que en este espacio vamos a hablar de este tema en compañía de Nahuel Arusa que ya está aquí en nuestro estudio. Buenas tardes. Buenas tardes para vos y bueno para todo el equipo que nos acompaña. Bueno Nahuel va a ser el coordinador de esta planta así que nos va a poder contar todos los detalles de lo que se ha inaugurado en el día de ayer oficialmente por parte de la municipalidad de Río Cuarto. ¿Cómo surge esta iniciativa? Así es, mira este es un trabajo que se viene realizando ya de hace más de dos años. Fue un proceso largo porque cuando trabajamos con personas en situaciones de vulnerabilidad como en principio se tomaba a los recuperadores urbanos de nuestra ciudad. Por una decisión clara el intendente Juan Manuel Llamosas cuando se crea el código de higiene urbana de Río Cuarto incluye a estos trabajadores adentro del código como una parte más de la cadena en el reciclado de residuos. Una vez que se toma esta decisión por un presupuesto participativo que presentó un vecino del sector sur de la ciudad, por eso también es que está ubicada la planta en el sector sur, se empieza a llevar adelante la construcción de esta planta de tratamiento. Si bien estaba la idea de poder realizarla y de poder ordenar digamos este ingreso de los recuperadores urbanos al código de higiene urbana, lo que pudimos hacer ayer y poner en marcha y poner en marcha esta planta de tratamiento de plástico es algo que realmente en la ciudad va a ser innovador. Estamos dando, aparte del espacio del recuperador de residuos del lugar y de la posición donde le toca, que es en alcanzar el residuo plástico de la planta de tratamiento, dentro de la planta son operarios, siete operarios que tenemos hoy, que son sus propias familias. Entonces lo que hacemos con esto es cerrar el círculo del recuperador urbano donde está el recuperador que está en la calle y que busca el residuo plástico y se va a encontrar adentro con un familiar que nosotros entendemos que a la hora de la inclusión social y la responsabilidad laboral para poder estar en inclusión laboral era necesario también cerrar la cadena de estos recuperadores urbanos. Son dos grandes aristas que, o objetivos mejor dicho, que se persiguen con la inauguración de esta planta. Por un lado la inclusión social a través de brindar fuentes de trabajo, por el otro el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son las características de la planta? Mira, la planta hoy está armada y ojalá que la podamos ir ampliando. Esta planta tiene una inversión de más de cinco millones de pesos que está compartida tanto por el estado municipal, el estado provincial y el estado nacional en algún aporte. Esta tiene tres áreas de producción distintas que lo que hacemos desde el reciclado del plástico, en principio de envases de botellas plásticas, lo que hacemos es darle un valor agregado para darle esta posibilidad al recuperador urbano de, en ese valor agregado, obtener una diferencia mayor a la venta del plástico. Tiene tres áreas de producción amplias. Una es el hilado donde se genera un hilo muy fino pero muy resistente que tiene una salida, digamos, del mercado en este momento de la ciudad de Córdoba. La otra área de producción es el prensado que el fardo que van a poder ver ahí en las imágenes donde las botellas se aplastan con una prensa que tiene muchísima, muchísima fuerza y eso también tiene una salida a la ciudad de Córdoba de Buenos Aires. Y el otro, en tercer lugar, es la chipeadora, que es una de las máquinas, si se quiere, más importante, más relevante que buscamos ahora de hacer la inversión porque esto nos va a permitir después poder hacer los ladrillos que también estaban en la imagen, poder hacer ladrillos que tienen la misma consistencia de un ladrillo de bloc para la construcción pero que lleva en un gran componente del plástico. ¿Este proceso de reciclaje hace que se aumenten los montos, las tarifas que reciben los recuperadores urbanos? Claro, lo que nosotros buscamos acá con estas tres áreas de producción es darle un valor agregado al plástico. El recuperador antes tenía esta posibilidad de adquirir cada uno de los residuos pero por ahí a la hora de la venta no era reconocido como tal el precio de costo, digamos, que tenían ellos a la hora de recuperarlo para luego poder venderlo, si se quiere. Lo que nosotros hicimos ahora es, con esta planta, que ellos pudieran acceder a llevar el plástico a nuestra planta, que ellos mismos son parte, porque recordamos que esto es parte de un programa de recuperadores urbanos, que es un programa de la subsecretaria de Desarrollo Social, que hoy lleva adelante Pablo Bertea, y salimos desde ahí, digamos, para darle el valor agregado del plástico, entonces cerrar el círculo del recuperador urbano, que a diario ya sí este trabajo y lo que nosotros hacemos es darle el valor agregado. ¿Qué valores más o menos se están manejando en el mercado? Mirá, lo que nosotros nos ha ido variando en este tiempo, imagínate que empezamos a pensar los primeros precios en 2017, a fin del 2017, hoy en 2019, una de las mayores complicaciones que vamos a encontrar es la variable del combustible, si bien uno, el municipio va a solventar ese gasto de poder enviar los camiones o la forma en la que se vengan a retirar en cada una de las producciones, digamos, en cada línea de producción, es una variable muy amplia el precio del combustible. Entonces, eso varía casi semanalmente cuando hablamos con quienes recibirían cada una de las producciones, pero para que vos tengas en cuenta más o menos de lo que se paga en una chacarita, o donde antes tenías que llevar el recuperador, el plástico que encontraba por la ciudad, que era un precio de 70, 80 centavos, hay posibilidad en alguna de las líneas de producción que eso aumente el 100%. Y con todas estas políticas que se han implementado a lo largo del tiempo en la ciudad, desde los otropos hasta hoy, la planta de reciclaje de residuos plásticos, ¿se han mejorado? ¿Ya hay resultados en las condiciones de las familias que se dedican a esta tarea? Seguro, eso es lo que también encontramos nosotros, digo, en la satisfacción de poder quebrar lo que se venía haciendo en el buen sentido y darle un salto hacia adelante. Eso es, habían encontrado por ahí cambiar esta cuestión del carro con cabazo por el sótropo. Pero nosotros entendemos que eso no era suficiente, si bien le daba alguna otra utilidad y otra velocidad a la hora de poder recuperar, lo que necesitaban ellos ahora es darle un valor agregado al producto que encontraban, que era el plástico de nuestra ciudad. Obviamente, cada vez pensando en el cuidado del medioambiente en lo que esto refiere. Ayer el secretario de gobierno hacía alusión a los componentes que trae el plástico y a la cantidad de tiempo que tarda el plástico en degradarse. Entonces darle otra posibilidad y que termine, por ejemplo, en un ladrillo que puede ser en futuro el depare de una vivienda, es obvio que estamos trabajando en algo que va a ayudar muchísimo al medioambiente. ¿Y cómo se encuentra Río Cuarto en lo que respecta a estas políticas ambientales, al cuidado del medioambiente y de la concientización con respecto a la región? Porque en otras localidades ya también se está avanzando un poquito en implementar estas actividades en las ciudades. Así es. Ayer había varios legisladores y funcionarios del Estado provincial y mientras que charlamos algunas cuestiones para poder empezar a articular, y yo recién te he comentado también fuera de cámara, como es la planta de Coronel Moldes, la planta del departamento de Calamuchita, la Bulache también tiene una planta. La particularidad que tienen estas plantas es que se han abocado a cuestiones un poco más específicas, si se quiere. O sea, a una de las líneas de producción de las que yo te mencionaba recién. Pero la articulación está, porque si bien el producido, digamos, o el valor agregado que le vamos a dar al plástico es muy bueno, lo que necesitamos ahora es la ayuda de la comunidad, digamos, y también la ayuda de todos para poder adquirir primero el plástico, que es la base o el sustento de la que nosotros le vamos a dar el valor agregado. Entonces, vamos a articular con las distintas plantas que hay, sobre todo, obviamente, en la cercanía de la ciudad, por lo mismo que te decía recién, el plástico tiene muchísimo volumen, pero muy poco peso, entonces eso también equivale que vos por ahí tenés que mover un camión, con el costo que tenga eso en términos de combustible, y cuando vos yaés a la ciudad, en términos de equilaje para poder utilizar, no es tanto. Entonces, nos vamos a tener que articular seguramente empezando por los lugares que tenemos más cerca, por así decirlo, pero eso ya está hablado, de hecho, ya ayer hubo legisladores que se acercaron para poder terminar de cerrar con algunas plantas de la cercanía, por ejemplo, Coronel Moldes, donde ellos pueden estar acercando el plástico, sobre todo por la infraestructura que tiene esta planta, que le recordamos a la gente, que son 572 metros cuadrados cubiertos de lugar para acopio de material. Seguramente va a ser lugar de tránsito también, porque muchos se van a acercar a conocerla, para conocer más las actividades. Con respecto a esto, más allá de los esfuerzos que los municipios de la región hacen para mejorar las condiciones de los recuperadores, para cuidar el medio ambiente y concientizar sobre la importancia del tratamiento de los residuos, falta capacitación y formación por parte del ciudadano que en su casa, por ahí por una cuestión de ahorrar esfuerzos o por desconocimiento mismo, ¿no sabe separar los residuos? Sí, la verdad es que sí, es un trabajo, es el labón número uno de la cadena que nosotros siempre llamamos a la obra de proyectar. El labón número uno es el ciudadano, el ciudadano de Río Cuarto, en este caso, o de la región, que tiene que empezar a separar o tiene que colaborar, digo yo ahora, para que se entienda, con empezar a separar los residuos. Hay un estimativo que fue también un estudio con gente de la universidad, Río Cuarto aproximadamente produce 2.000 kilos de plástico por día, para que vos te des una idea. Nosotros hoy, con la planta de funcionamiento, desde antes de ayer en realidad, porque ya lo veníamos trabajando, tenemos nada más que copiar 1.000 kilos, para que vos te des una idea, y lo producimos 2.000 por día en la ciudad. ¿Qué pasa con esto? Que al ir con el otro tipo de basura y no hacerse la separación en origen, lo que se le complica al recuperador es poder dividir cada uno de los materiales que necesita o que tiene que poner a disposición. Para esto, el municipio ha puesto a disposición 50 puntos verdes repartidos por la ciudad, que son los tachos de los tres colores, que seguramente en las imágenes aparecen, y que la verdad es que tiene una aceptación por la comunidad bastante alta, si nosotros hacemos un promedio. La verdad es que la gente se acerca y colabora en poder separar los residuos, sobre todo en el sector del centro, donde por ahí es el residuo de lo que tenemos en la mano, pero tiene un destino. Lo que vamos a hacer ahora, ya a partir de la semana que viene, es empezar a trabajar con las instituciones, las escuelas y todos los lugares que nosotros tenemos a disposición y la llegada, con otros cooperativos que también realizan el reciclado o la recuperación de los residuos, para poder articular y trabajar esto. Que la separación tiene que empezar desde casa, en el origen, digamos, para que facilitarle de alguna manera la tarjeta del recuperado. O sea, pasando en limpio, ya está establecido que se le comunica a los vecinos que los plásticos los separen en su casa, tal vez los pongan en una bolsa diferenciada, hay algún color determinado, y luego se tiene que llegar al contenedor. Así sería el proceso, digamos, para aportar a la cadena. Así es. Hoy, en los 50 puntos verdes, separados por la ciudad, lo que se intentó hacer es que cada vecino no tenga mucha distancia, o sea, este lugar donde tenga que separar el plástico. Entonces, obviamente, que lo que por ahí vamos a trabajar ahora, de ahora en más, es el conocimiento de ese vecino, que a lo mejor, en una plaza de dos o tres cuadras de su casa, hay un punto verde instalado, el vecino no lo conoce, pero la idea es que lo conozca y que pueda estar ayudando, digamos, a la separación en origen. Esa separación le va a permitir al recuperador tener desde el comienzo, digamos, la posibilidad de elegir cuál es el material que le sirve y cuál no, y así entrar en estos procesos de reciclado, que obviamente están teniendo cada vez más impacto ambiental, donde necesitamos realmente la colaboración de todos para poder cuidar el medioambiente. Lo bueno, y el comentario final que hago, es que esto salió de un proyecto del presupuesto participativo, o sea que ya desde el origen de la cadena, ya hay conciencia de que esto hace falta a la ciudad, luego el municipio aporta su granito de arena en tratar de concretarlo, como estamos viendo que se inauguró la planta, o sea, ya hay una conciencia de grupo, una conciencia colectiva. Sí, sí, y eso es lo que también nos motiva, digamos, conociendo eso, partiendo de esa base, nos motiva a saber que la comunidad puede ayudar muchísimo más de lo que estamos haciendo ahora. Como te decía, tiene una aceptación muy buena, la verdad es que se ayuda muchísimo en la separación en origen, pero nosotros creemos que se puede duplicar eso, y que puede tomar muchísimo más conciencia que la hora de dividir o tirar los residuos es simplemente dividir el plástico, el vidrio o el aluminio de otro lugar, y que con eso ya estamos modificando estructuralmente el daño que le podamos llegar a cometer el medioambiente. Lo que sí en este, lo que hubo remarcado, recién digo, en la cuestión del presupuesto participativo, que ya es hoy un programa de emblema de este gobierno, la verdad es que nos pone muy contentos que surgen este tipo de ideas. Cuando uno mira los primeros presupuestos participativos, tienen que ver con cuestiones mucho más pequeñas, particulares, y bueno, ahora tenemos un vecino que pensó en un problema realmente grande que tenía la ciudad, y que no le podían encontrar, no se podía encontrar respuesta hasta ahora que se le dio, igual tuvo la idea y lo único que hace el Estado es acompañarlo y poner en marcha, digamos, la idea que tuvo el vecino. Bueno, a seguir apostando entonces por estas prácticas y servir de ejemplo también para otras localidades que se contagien y que también empiecen a ser unas ciudades verdes, ¿no? Así es, así que bueno, le agradezco mucho el espacio de poder contar esto, también nos vamos a estar haciendo parte de la campaña seguramente a partir de la semana que viene con las instituciones y los colegios primarios y secundarios para que nos puedan estar ayudando y de esta manera tener una ciudad mucho más limpia. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. De esta manera hablábamos con Nahuel Aruza, coordinador de esta planta de reciclaje de residuos plásticos que se inauguró recientemente en la ciudad de Río Cuarto y ya está en funcionamiento. Nos vamos a la pausa con esta noticia y ya volvemos.